El paro cardíaco o parada cardíaca, como se escribe en la literatura, como su nombre lo dice, es la detención aguda de la función cardíaca. El corazón deja de latir y por ende deja de nutrir de sangre al organismo. Y por supuesto, esta situación, si se mantiene por más de tres minutos, lleva a la muerte del paciente. Digamos que el paro cardíaco es consecuencia de muchas patologías cardíacas, como pueden ser el infarto, arritmias, traumatismo, infecciones, que no tienen que ver necesariamente con la función cardíaca y determinan que por alguna razón el corazón deja de latir. Eso es un paro cardíaco. De manera que el paro cardíaco puede ser producido por cualquier enfermedad o situación de emergencia grave del organismo. El infarto agudo de miocardio es la obstrucción parcial o total de una de las arterias que nutren o irrigan al corazón y eso puede llevar a simplemente una sintomatología como dolor en el pecho, dolor en el brazo, hasta el evento si es una arteria importante o dependiendo de la situación de base del paciente, la obstrucción de esa arteria lleva a un paro cardíaco, a una arritmia severa que terminarán con la muerte del paciente. Cuando una persona sufre un paro cardíaco hay que inmediatamente comenzar las llamadas maniobras de resucitación cardiopulmonar, que hoy en día las asociaciones cardiológicas mundiales y las asociaciones de emergencia han tratado de difundir el entrenamiento de la mayor cantidad de personas en el mundo para dar ese soporte básico y puedan ayudar o asistir a una persona que en cualquier sitio, en un parque deportivo, en un cine, en un centro comercial, en una fiesta o en su casa sufre un paro cardíaco. El infarto agudo de miocardio, si no es un infarto de los llamados fatales, que conllevan a la muerte inmediata del paciente o la persona, permite, hecho el diagnóstico o hecho la sospecha, darle a la persona la posibilidad o el tiempo de llegar a un área de emergencia para que pueda ser diagnosticado correctamente y tratado de una forma más expedita y más adecuada.